El flamante refuerzo del Galaxy para la siguiente temporada, Javier Hernández, hizo realidad el sueño de conocer al basquetbolista Lebron James, el futbolista azteca lo hizo público en sus redes sociales mostrando una foto con el jugador de los Lakers. En la publicación del Chicharito se puede apreciar el momento en el que lo conoce, acompañado de un texto que decía, sueño hecho realidad. Hernández asistió al juego de los Lakers ante los Pelicans de Lamba en el Estable Center en la ciudad de Los Ángeles. El Galaxy y el Chicharito debutan este sábado en la MLS ante el Houston Dynamo en lo que será el primer compromiso oficial del mexicano en la Liga de los Estados Unidos.